El presidente de la Asociación de Pelota Mixteca del Estado de Oaxaca, Fidel Salazar Rosales, señaló que el estado será sede del regional de la pelota mixteca. Salazar Rosales destacó que aún no tiene sede para efectuarlo, sin embargo, aseguró que se tienen pláticas con dos poblaciones. Cabe señalar que México tomará parte en la primera edición de los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas, que se llevará a cabo en Brasil en el mes de septiembre en el marco del Congreso Panamericano de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Salazar Rosales dijo que San Luis Potosí será sede del 16 al 19 de julio en el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, mientras que Campeche organizará el Nacional de Juegos de Destreza Mental del 4 al 6 de septiembre. En lo que se refiere a Oaxaca, el presidente del Deporte Ancestral adelantó que en marzo se efectuará la Asamblea Ordinaria, en donde se dará a conocer el lugar y la fecha del certamen. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.